Triple celebración dominical en Unearte también honrarán a Juan Bautista Plaza por los 120 años de su natalicio. Un 3 son los motivos del concierto gratuito que se efectuará este domingo 22 de julio, a las 11 de la mañana. En la Sala Ana Julia Rojas de Unearte, el aniversario 31 de la Orquesta Filarmónica Nacional, los 120 años del natalicio de Juan Bautista Plaza y los 185 de la creación del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Jesús Milano, director ejecutivo de la Fundación Compañía Nacional de Música, destacó que la Filarmónica fue creada el 22 de julio de 1987 con el objetivo de fortalecer la identidad nacional mediante la difusión del repertorio sinfónico venezolano. Es por ello que, para enaltecer la labor de la orquesta durante estos 31 años, el programa de este concierto aniversario se paseará por composiciones nacionales y universales, señaló el funcionario. Asimismo, mencionó que Biblioteca Nacional, que nació por decreto del presidente José Antonio Páez, es la institución encargada de preservar y custodiar el patrimonio documental de la nación. Sobre el tercer homenajeado, el compositor, musicólogo, crítico y organista, Juan Bautista Plaza cuyo natalicio se celebró el pasado 19 de junio, Milano refirió que dejó un legado inviolable con la transcripción de obras de la colonia, cuyos manuscritos están hoy bajo resguardo de la Biblioteca Nacional, sin los cuales no podrían ejecutarse repertorios del acervo nacional como el de este domingo. Entre estas obras está la fuga criolla para orquesta de cuerdas, que la filarmónica interpretará bajo la dirección del maestro Luis Miguel González. En esta pieza la armonía de los violines y el registro grave de los violonchelos y contrabajos mantienen el ritmo particular del joropo venezolano. Egmont, del compositor alemán Ludwig van Beethoven y cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky, completan el programa de esta presentación de la filarmónica. Milano invitó al público caraqueño a asistir este domingo a unearte para acompañar a estas dos instituciones culturales en la celebración de su aniversario y a rendir tributo al maestro Plaza. FAM B incorporó cuatro aeronaves a la defensa, 2018 6 de la mañana 762 visitas solicitan investigar a exgobernador de Mérida. 2018 6 y 6 de la mañana 734 visitas pensionados exigieron que les paguen su billullo completo. 2018 6 y 5 de la mañana 717 visitas. 2018 6 y 5 de la mañana 717 visitas. 2018 6 y 5 de la mañana 717 visitas.